Hoy también celebramos los ocho años recién cumplidos de uno de los estudios más flipantes de México. Hace unas semanas os pregunté por Instagram quién era vuestro mayor referente en diseño industrial actual y no es casualidad que el nombre que más se repitió es Jorge Diego Etienne. Hoy lo tenemos aquí. Bienvenido, Jorge Diego. Gracias, Elena, y gracias a toda la comunidad que te pidió esta entrevista. Yo encantado, la verdad, de estar con ustedes. Muchas gracias a ti por haber accedido a participar en esta entrevista. Yo creo que hablo en nombre de todos, les va a encantar. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube. Desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. Oye, espera, ¿que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Colas de ideas, suscríbete. Y te quería preguntar, ¿siempre has tenido un objetivo claro de lo que querías ser en el futuro, de crear este estudio? ¿Y cómo surgió tu pasión por el diseño industrial? Bueno, voy a comenzar por la segunda pregunta. Mi pasión por el diseño viene de, por el diseño industrial, viene desde muy pequeño. Mucho antes de que supiera lo que es diseño industrial, ¿no? Ahorita hay un documental de Michael Jordan en Netflix, que a todos los que les gusta el básquetbol van a estar viendo. Y justamente me ha hecho recordar cómo nació mi pasión por el diseño. Nació por los tenis, por los zapatos. Yo me encantaba el básquetbol, todavía hasta la fecha lo practico, lo juego y lo sigo. Y en ese momento, estamos hablando de 1992, 93, muchos de tus seguidores, seguro, todavía ni siquiera habían nacido. Yo era un pequeño de 9, 10 años, que me la pasaba viendo a Michael Jordan en televisión. Y estaba fascinado por sus tenis. Me encantaban, me capturaron por completo. Y este tema de las zapatillas, que es como le dicen en España, fue lo que me llevó a buscar, o a dibujar, o a plasmar mis ideas en un papel o en la computadora. En ese tiempo, había una computadora en mi casa. Estamos hablando siquiera antes de WI-294, pero bueno, un programa que probablemente sí se acuerda, es el programa de Paint. Y yo me ponía de 9, 10 años a dibujar tenis todo el día en la computadora, en Paint. Después fui aprendiendo nuevas herramientas y fui agarrándole como este gusto a crear, a crear de una manera tanto digital como en dibujo, ¿no? Y eso es lo que me acompañó por muchos años de pequeño. Una cosa llevó a otra y de repente estuve diseñando páginas de internet cuando apenas iba en la secundaria y con clientes corporativos y cosas así, porque era también cuando el internet empezaba. Y yo lo hacía, o sea, para mí era divertido y fue algo que también me ha ayudado mucho, como esta onda de que el reto de aprender haciendo es algo muy motivante y es algo que te va como alimentando de varios lados, ¿no? Entonces, pasaron muchos años de estar haciendo eso, trabajar en cosas de diseño gráfico y diseño web. Y yo ni siquiera había empezado la universidad. Cuando llegó el tiempo de escoger la carrera, el diseño gráfico ya para mí no era, no me llamaba mucho la atención porque tenía bastantes años ya trabajando en eso, ¿no? Entonces, lo que sí es que yo sabía que las carreras creativas eran el futuro. En ese momento, el otro extremo, de alguna manera, era, bueno, del papel o de la pantalla al edificio, ¿no? ¿A qué tal la arquitectura? Y me gustaba mucho la idea de la arquitectura, pero la veía muy distante. O sea, de aquí a que yo pudiera tener un edificio mío, iba a tardar muchísimos años. Y yo soy una persona muy desesperada. Y ahí fue donde encontré el punto medio que era como el diseño industrial. Eran objetos, es algo físico, es algo que puedes hacer con tus manos, que puedes hacer en un taller. Y que puedes hacer inmediatamente. Digo, hablando de prototipar y cosas así. Y en el momento que yo me metí a la computadora, creo que ni siquiera sé Google porque todavía no existía en ese momento. Estamos hablando del 2003. Y puse diseño industrial. Me salieron varios blogs. Empecé a leerlos. Y en ese momento me acabó perfecto de abrir esa página. Creo que fue Core 77 que todavía existe, un blog de diseño industrial muy importante. Lo conozco. Y la empecé a ver y a leer. Y no hubo vuelta atrás. O sea, sabía que esa era mi pasión. Como que se conectaron varios circuitos que estaban flojos. Ok, me encantan los tenis, me encantan los espacios, disfruto mucho el arte, disfruto mucho la arquitectura. Bueno, esto es algo que de alguna manera me está todo eso. Y era algo que ya me apasionaba. Y ahora como que le había puesto nombre. Que no sabía yo qué era diseño industrial antes. Así es como llegué a esto, ¿no? ¿Cuál fue la primera pregunta? Disculpa. Sí, siempre lo habías tenido claro. Pero yo creo que lo has respondido. Como que poco a poco tú fuiste experimentando por tu cuenta, ¿no? Con la creación de páginas web, con dibujando en Paint. Y fuiste descubriendo el diseño industrial de forma un poco casual. Sí, y bueno, tu pregunta era exacta sobre si siempre supe que quiera tener un estudio. Sí. Y yo creo que si eres estudiante de diseño industrial y no quieres tener tu estudio, pues no estás siendo suficientemente, ¿cómo se dice? No tienes la mira alto, ¿no? O sea, yo creo que siempre debes de buscar alcanzar las estrellas. Y ya, eso de siempre, tu meta siempre debe ser algo que parezca inalcanzable. Entonces, hoy por hoy si eres estudiante, debes de estar con la meta de quiero tener mi empresa, quiero tener mi marca, quiero tener mi estudio. Y desde que estás estudiando, hacer todo lo posible por llegar a ello, ¿no? Y eso fue algo de lo que yo hice. O sea, entre más aprendí en la carrera y más leía de los diseñadores que admiraba y de las marcas que me gustaban y el tipo de proyectos que me gustaban, pues más tenía claro que eventualmente quería tener un estudio. Hay muchos caminos de llegar a ello. O sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, graduarme y trabajar en varios lugares y después ya abrir mi estudio. Por la situación en México, por la situación económica de cuando me gradué, que había una crisis global, que ahorita justamente, 10 años después, le va a tocar a mucha gente una situación similar. No tenía muchas opciones de no trabajar. Y así fue como yo comencé haciendo lo mío. Y de alguna manera fue un atajo. La situación de ese momento fue un atajo a yo tener un estudio. Pero me hubiera encantado ir y aprender a otras personas. La única experiencia que yo tuve similar fue mi estancia en Holanda. Y desde el primer día que llegué, como yo ya tenía claro que lo que quería era eventualmente tener mi propio estudio, pues llegué y le dije a Cody, el diseñador del estudio, le dije, vengo aquí a aprender todo lo que pueda aprender más allá de diseño. O sea, quiero aprender de negocio, quiero aprender de cómo llevas tus clientes, quiero aprender cómo manejas a tu equipo. Y él fue súper abierto conmigo y me dijo, bienvenido. Y el reto aceptado no es como que se tomó tiempo enseñarme, simplemente me dejaba ver, me dejaba observar. Y cuando yo tenía preguntas, me las contestaba. Y esa fue como mi gran experiencia, ¿no? De hecho, cuando abrí mi estudio, muchas de las cosas que hice fue más o menos replicar cómo Cody manejaba su equipo, su estudio y sus proyectos en Holanda. Entonces, de nuevo, ¿no? O sea, creo que al final la meta de tener un estudio debe estar ahí. Para mí estuvo ahí desde el primer día que conocí el diseño industrial. Y bueno, estoy muy contento de ya tener ocho años con él. Interesante todo lo que has contado. Y yo estoy de acuerdo en que todos deberíamos tener como esa ambición de crear algo nuestro propio, ¿no? Y también me parece curioso que al final, cuando eres creativo, quizás las carreras que se te vienen a la mente son diseño gráfico, arquitectura. Y sin embargo, el diseño industrial es algo común que lo vamos descubriendo poco a poco. No es como algo que quizás tus padres, tus tíos te digan de primeras, ¿no? Como que no se conoce tanto. Sí, exacto. Y yo tuve la suerte, porque si esa historia de mis papás no saben lo que es o no están muy de acuerdo que estudie eso y demás, es algo muy común en el diseño industrial. Y yo tuve la suerte de que mis papás o la empresa de mis papás se trataba de diseño. Era diseño editorial, en su caso, pero era algo creativo. No era esta idea de, híjole, si estudias eso, quién sabe cómo te va a ir. No estoy seguro si vayas a poder ser exitoso si te metes en esas cosas de diseño, ¿no? Y en mi casa era de alguna manera como, pues, de lo que la familia siempre vivió. Entonces, y también al yo tener ya varios años trabajando y haciendo buen dinero para un niño de secundaria o de preparatoria, haciendo cosas de diseño, pues también mis papás no dudaban en que yo iba a poder, pues, cumplir mis metas, ¿no? Y salí adelante con esta carrera. O sea que tuviste ese apoyo. César Jimar, que es uno de los seguidores, te pregunta ¿Cuál fue la materia de la universidad que te resultó más difícil? Gracias, pues. Gracias por ver el video.